Música Música Cada paso que das te acerca a lograr tus objetivos Música El camino al éxito depende de nuestra actitud Música La vida nos pone obstáculos, pero depende de nosotros superarlos Música Gracias por ser parte de todas nuestras actividades Tú eres importante Música Siempre podrás dar más de lo que te imaginas Ánimo Música Música Los límites creativos en los niños son inagotables No lo olvides Música 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 No importa cuántas veces lo intentes Siempre habrá una nueva oportunidad Música 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 Música